Estamos de regreso y vamos a la información. En una expresión más enérgica que otras que se le han visto hasta el momento, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz, aseveró ayer en Guanajuato que su partido prefiere perder elecciones a cobijar a delincuentes dentro de sus candidaturas. Hizo un llamado a los perredistas de Guanajuato a que no se separen de la línea de la honestidad, debido a que tendrán el apoyo de su dirigencia nacional que va a diseñar, ahí lo anunció, un sistema de seguimiento para los gobiernos perredistas. Si no podemos, mejor no gobernemos, no vale la pena, dijo Navarrete. Ante los hechos a los que se ha enfrentado en los últimos días, particularmente en el estado de Guerrero, dijo que su partido no puede quedarse como si nada hubiera ocurrido. Llamó a los dirigentes estatales a que cuiden, a que cuiden minuciosamente quiénes van a ser candidatos del PRD en la próxima elección. Estas son palabras de Carlos Navarrete. Queremos ganar posiciones, por supuesto, y hay que hacer todo el esfuerzo, pero no a cualquier cosa. Es más, es más, lo voy a decir pronto en el Comité Nacional para que sea un resolutivo categórico. Yo prefiero perder una elección a acobijar a un delincuente con extracidora. Es precarible. En Guanajuato hay delincuentes organizadas. Estamos muy cerquita de Michoacán y somos vecinos de Jalisco. En Guanajuato, ya lo dijo el presidente ahora, las cifras de homicidios, de violencia, de robos, de secuestros, han ido a la alza. Tenemos que cuidarnos a los políticos hombres y mujeres que están aquí presentes. No crucen la línea prohibida. No caigan en tentaciones de ninguna naturaleza. Carlos Navarrete Ruiz estuvo en Guanajuato para tomar protesta al nuevo dirigente estatal de su partido en el Estado, Baltasar Zamudio, así como al secretario general, Isidoro Basaldúa. Integraron además formalmente su nuevo Comité Ejecutivo Estatal. La nueva etapa les dijo, ahí Navarrete no es nada fácil, debido a que después de 25 años, 25 años de existencia del PRD, se han cometido graves errores. Una de ellas, lo reconoció, es que las corrientes se encuentren por encima de los órganos institucionales del partido. Se tiene que romper con esa tradición de que todo se concentre en el Comité Estatal, en este caso, incluyendo los recursos presupuestales. Agregó que sin Guanajuato no son capaces de llegar a los 31 mil afiliados. El partido no podrá sobresalir en la entidad. Es la tarea que le asignó a la nueva dirigencia que encabeza Baltasar Zamudio.